de la izquierda, unos son socialdemócratas, otros son no sé qué cosas. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, que cuando usted se refiere a militares, se refiere a los de Chile, seguro. Esos son los militares, porque los militares venezolanos están junto al pueblo, amarraditos ahí, bolivarianos, bolivarianos, revolucionarios, chavistas son los militares venezolanos. ¿Para que les duela? Nada más para que les duela. Pero bueno, y eso no es una cosa nueva. Aquí, aquí en Venezuela, cuando gobernaba la Cuarta República, los partidos de ustedes, a Deico Pei, si eso existe todavía, a Deico Pei, porque ahora esos sí están bozaliados por una cúpula amarilla podrida. Eso sí los cargan así, miren. No lo dejan hacer nada, no lo dejan ni hablar, ni hablar en público. Por eso es que lo dejé hablar aquí, para que se, bueno, se desahogara. Porque en la calle no tienen derecho a hablar porque todo lo controla la cúpula podrida amarilla. Pero bueno, nosotros hoy estamos aquí cumpliendo un mandato del comandante Chávez. Cumpliendo un mandato de la patria. Nosotros no estamos aquí trayendo un plan de la patria como lo traía la Cuarta República, que entregaba un mamotreto, eso sí era un mamotreto. Y después hacían con el país, con los pobres, con Venezuela, lo que les daba la gana. Y ese plan ni se acordaba nadie. Miren, este plan de la patria de hoy, que se está aprobando hoy, casualmente, como son las cosas de la vida, no, hoy es 3 de diciembre. Hace 7 años estaba el comandante Chávez ganando la elección del año 2006. Y 7 años después estamos entregándole nosotros el plan de la patria. Y hoy, hoy Chávez vuelve a hablarnos, hoy Chávez vuelve a hablarnos, el comandante supremo nos habla todos los días, todos los días nos habla Chávez. Todos los días nos habla Chávez. Y nosotros leemos a Chávez, los escuchamos todos los días, porque nosotros amamos a Chávez, los respetamos en nuestro líder, en nuestro líder. Y hoy aquí, queremos, queremos escuchar algo del compañero Hugo Chávez. Por favor, allá, si son tan amables, toma la palabra, otra vez Hugo Chávez. Vamos a escuchar. Señora Presidenta, señores Vectores, Vectores, queridos compatriotas, cumplo con el deber, en este día, de inscripción de la candidatura de la patria, la candidatura de la mayoría de los venezolanos, la candidatura de la construcción de la patria independiente, libre y socialista, cumplo con el deber, como lo manda la ley, de entregar a usted, a nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, de todos los partidos, de la coalición patriótica, del gran polo patriótico, de los movimientos sociales, revolucionarios, socialistas, populares, y en el mío propio, como ciudadano, y como a partir de hoy candidato a la presidencia de la República para el próximo periodo, pues entregarle este documento que tiene para mí, tiene para nosotros la mayor importancia. Porque, como lo hemos asumido desde hace mucho tiempo, las elecciones para Presidente de la República deben ser mucho más que aquel tradicional carnaval electorero que hubo aquí durante mucho tiempo. Este es un compromiso. Por eso quise incluso estampar mi firma. Este día de hoy hemos trabajado duro estos meses últimos, y sobre todo estos últimos días, estructurando esta propuesta, el programa de la patria 2013-2019. Lo entrego a usted como compromiso de vida, de lucha, de batalla, y por supuesto, de victoria. ¡Que viva el poder electoral! ¡Que viva la patria! Señora Presidenta. Chávez. Chávez. Porque una de las cosas que quiere la derecha es que nosotros nos olvidemos de Chávez. No, no, hoy se está aprobando el plan de la patria, en homenaje al comandante Chávez, pero el plan de la patria del 2019-2025 también estará guiado por este plan de la patria. Porque es el plan de Chávez, para un país libre, para una patria para todos, patria para siempre, para nuestros hijos. Para nuestros hijos. Uno escuchó disparates allí. Lo cierto es que todos sabíamos, así como ellos sabían que nosotros lo vamos a aprobar, todos sabíamos que ellos no lo van a aprobar, pero el pueblo de Venezuela debe estar pendiente. Ahí dijeron cualquier cantidad de cosas que confiscamos, la voluntad del pueblo. Este plan... ¿Dónde está mi plan? Aquí está, perdón. No, no se me ha perdido. Este plan lo llevó el comandante Chávez. Lo llevó el comandante Chávez. Como programa de gobierno, lo presentó al 3NE y lo conoció. De ahí salió el comandante Chávez, un acto en la plaza Diego Ibarra. Y ahí comenzó a distribuirse el plan de la patria. O sea que se está debatiendo desde ese instante. Anda el pueblo con ese documento en la calle. Pero además, conociendo ese plan de la patria, conociendo ese plan de la patria, leído, escuchado, debatido con el pueblo en la calle, el pueblo lo aprobó el día 7 de octubre por una gran mayoría. Porque la gente que votó por Chávez votó por este plan. Bien, bien difícil, bien difícil, bien difícil era votar por el candidato de la contrarrevolución, que lo que presentó fue una carátula que no tenía nada adentro y ustedes se la comieron. Se la comieron porque están bozaliados. Y nadie le preguntó qué es lo que hay ahí. Hasta que salió un documento por ahí, hablando que era un programa total y absolutamente neoliberal. Era un culto al neoliberalismo, al capitalismo pues, a la destrucción del ser humano. Y solo le importa la plata. Bueno, pero no contento con eso. Cuando el compañero Nicolás Maduro se inscribió ante el CNE, llevó este mismo plan de la patria. El mismo plan de la patria hecho por Chávez, por nuestro compañero Hugo Chávez. Y lo llevó allá y lo asumió. Y también en esos 10 días apenas de campaña, le dimos la vuelta al país hablando del plan de la patria. Y los que votaron por Nicolás Maduro, la mayoría del pueblo venezolano, votó por el plan de la patria. No sean hipócritas, que le estamos conculcando nada al pueblo. Si ustedes fuesen demócratas, de verdad, demócratas, como eso lo votó el pueblo dos veces, aquí deberíamos haber votado el plan de la patria de manera unánime. Porque esta no es la patria de nosotros nada más, esta es la patria de todos. O ustedes no viven aquí en Venezuela, pareciera que no viven. Pareciera que no viven. Entonces, que si aquí en la comuna, que si están en contra de la comuna, ustedes pueden decir lo que quieran, pero ese pueblo de la calle está organizado en comuna, está organizado desde que el comandante Chávez lo dijo. Y ustedes no van a poder con eso. No van a poder. Aquí, que esto es un programa de la patria, o un proyecto que era un atraso. Algunos manifestaron que era, ¿cómo se llama?, una charlatanería. Que era una cosa que no tenía ningún sentido. Hablaron, lo decía Darío, del mercado. ¿Quieren una prueba del mercado? Vean, pues, a cómo llegaron las neveras, gracias a la ley del mercado, de la oferta y la demanda. Vean, a cómo llegaron los televisores, gracias a la oferta y la demanda, que ustedes defienden. Y que dicen que el Estado no debe meter la mano, para nada. Para nada, ¿no? No, que se hagan más ricos los que, bueno, han hecho del comercio, una forma no solo de vivir, sino de explotar a la gente. Y ustedes calladitos, no importa, que el pueblo no tenga acceso a nada de eso. El compañero Nicolás Maduro toma acciones en la calle, toma acciones con el pueblo, para buscar la manera que el pueblo venza ese bendito mercado que ustedes tanto veneran. Llevamos la ley habilitante para luchar contra la guerra económica, y ustedes insisten que el plan de la patria es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Cinco grandes objetivos para la patria. Cinco grandes objetivos, que no es solo para la patria. Miren, de todas partes del mundo, están pidiendo esta información que está aquí plasmada de la mano del compañero Hugo Chávez. Porque esto no es solo para Venezuela, no sean egoístas, ¿vale? No sean egoístas. No sean egoístas. Ustedes aprobaron ustedes, adecos, copellanos y sus derivados, que es lo que queda. Aprobaron aquí planes de destrucción de la patria. Hasta el séptimo plan de la nación, creo que aprobaron, para destrucción de la patria. Esto es para la construcción de la patria, para todos nosotros, para nuestros hijos. Y a lo mejor, como dijo Chávez, él no la iba a ver, pero sí la van a ver sus hijos, sus nietos, los nietos del venezolano, de la venezolana que está en la calle. Eso, eso debería ser ya solo. Bueno, creo que el principio para que este plan se aprobara, en verdad, por unanimidad, porque esto aquí no tiene exclusión. El que se quiera sentir excluido, que se sienta excluido. Que se sienta, que se quiera sentir excluido. Bueno, sienta excluido, pero aquí no hay exclusión para nadie. Para nadie, lo hemos demostrado. En el capitalismo de 300 mil pensionados, vamos ahora en el socialismo, 2 millones y medio. Y rumbo a los 3 millones 200 mil, según este plan. ¿Malo? Malo, pregúntale al pueblo, si esto es malo, pues. Si el socialismo ha sido malo, si ustedes se sienten excluidos. Ahora, esto fue votado, esto fue votado el 7 y fue votado el día 14. Pero nosotros estamos aquí, electos por el pueblo, y mal nosotros pudiéramos estar en contra de una propuesta que ya fue votada por el pueblo dos veces. Eso no tiene ningún sentido, son las contradicciones que tienen ustedes, pero ese es el problema de ustedes. Son las contradicciones y mutan, ¿no? Yo he escuchado a un diputado aquí hablar, decir que se arrastraban como gusanos y cucarachas. ¿Usted sabe quién dijo eso? ¿Usted sabe quién lo dijo? Quítate, mira, ¿eh? El que quiera ser águila que vuele. El que quiera ser gusano que se arrastre. Pero que no griten cuando lo pisen. Emiliano Zapata. Contra, contra los progringos, proimperialistas, lo dijo Emiliano Zapata. Y entonces ahora llegan, es que mutan, ¿ves? Ellos mutan. Mutan, tratan de disfrazarse y dan discurso. No, somos de izquierda, sí, pero no vamos a probarle esto a Nicolás, porque el compañero Nicolás, hermano, camarada, compatriota Nicolás, no puede tener una ley habilitante, no puede tener un plan. No, ese plan no es para Nicolás, ese plan es para la patria. Y va a ser de obligatorio cumplimiento en todos los rincones de Venezuela. En todos. En todos los rincones de Venezuela. Aquí está el esfuerzo y está un legado verdaderamente desprendido de un ser humano, de un ser humano que con su enfermedad, ese día 11, yo lo voy a decir, acaba de regresar el presidente Chávez a hacerse sus exámenes, donde le dijeron que estaba bien, que podía, pues, seguir adelante. Y con todo su dolor, con dolores, siguió adelante. Hizo su campaña, hizo su campaña. Y se vino el 8 de diciembre para acá. Y le dijo al pueblo de Venezuela, bueno, ¿cuál era la situación? Le dio la cara al país. Eso sí es difícil que alguien de la oposición le dé la cara al país. Eso sí es difícil. Chávez vino aquí, le dio la cara al país. Y además, con el dolor, no tanto diría el dolor físico, sino el dolor de la situación que le estaba presentando al país. Pero nos dijo ese día, pase lo que pase, ante cualquier circunstancia, tenemos que seguir teniendo patria. Patria para siempre, patria para nuestros hijos. Lo dijo el compañero Hugo Chávez. Y qué acto había ahí de egoísmo. Qué acto había ahí de egoísmo cuando está pensando en los hijos de todos. ¿Esos son ustedes que inventan eso? Se psicosean. Se psicosean. Qué acto de desprendimiento más grande que el del compañero Hugo Chávez. Lo dejó plasmado aquí. Ahora, hoy lo aprobamos los diputados revolucionarios. Y en la calle sí está un pueblo bien alegre, contento, porque esta es la palabra de Hugo Chávez, este es el legado de Hugo Chávez, esta es la obra de Hugo Chávez, que tiene que servirnos de orientación a nosotros. Eso que ustedes, yo no sé si fue un plan que presentó el candidato de ustedes, ese que ustedes llevaron al candidato presidencial, su líder, que los tiene ahí y que no los deja hablar a casi ninguno, y me piden a mí derecho de palabra, fíjate tú. Ese, ese, yo no sé qué llevó, nadie sabe en este país qué llevó, porque sólo es de sus intereses. Sólo eso, esto anda en la calle. Esto es una falta de respeto, decir que esto no lo tiene el pueblo de Venezuela. Esto es una falta de consideración con ese pueblo, decirle que esto no es el conocimiento del pueblo. Y cuando se paran aquí a decir sandese, les recomendamos que se lo lean, tómense la amnistia, leerlo, y háblenle al país, pero más o menos estudiadito, estudiadito para que el pueblo no diga, mira, este es lo que está opinando porque lo mandaron, porque pareciera que fue que los mandaron. Ustedes van allá a oponerse, a todo trance, desconociendo la voluntad de un pueblo. Claro, el plan, ¿ustedes saben cuál era el plan de la patria? El plan, perdón, de la patria, Dios nos cuide. El plan de ellos se vio aquí en Venezuela el día 15 de abril, el 16 de abril, ese era el plan de ellos. Exterminio, exclusión, persecuciones, asesinatos, ese era el plan. Fascismo. Y lo estamos viendo ahora con la guerra económica, y lo estamos viendo con lo de ayer, el saboteo que hubo ayer de las líneas de transmisión que vienen desde Guri directamente por vía Huarico hasta la Arenosa, en el estado, en el estado Carabobo. Claro, ellos quedan patas arriba y comienzan a decir, no, eso es culpa del gobierno, culpa del gobierno. Aquí ya no nos chupamos el dedo. No nos chupamos el dedo. Este plan de la patria se va a aprobar. El día 8 de diciembre aquí va a haber elecciones truene, llueve o relampaguee. Con una vela, pero nosotros vamos a hacer elecciones porque el pueblo está esperando participar activamente. El pueblo está esperando. Es más, el pueblo, el día 8 de diciembre, por tercera vez, va a votar por este plan de la patria. Porque todos, todos, óigase bien, todos, los alcaldes, todos los gobernadores van a tener que regirse por el plan de la patria. Así de sencillo. Este plan, y esto es de obligatorio cumplimiento para todos, es el documento más importante después de la constitución. Ustedes se pueden agarrar de lo que quieran. Nosotros, mañana, vamos a entregarle al compañero Nicolás Maduro en horas de mediodía este documento allá en el Palacio de Miraflores. Invitamos al pueblo de Venezuela, invitamos al pueblo de Caracas a entregarle el plan de la patria al compañero Nicolás Maduro para seguir haciendo patria, para seguir construyendo el socialismo bolivariano, para seguir incluyendo gente en las misiones, para seguir incluyendo... Perdón, quiero decir esto, alguien se burlaba porque el compañero Jesús Faría aquí habló de los cinco objetivos. En las misiones, para seguir incluyendo... Perdón, quiero decir esto, alguien se burlaba porque el compañero Jesús Faría aquí habló de los cinco objetivos y hablaba, pues, de nuestra humilde contribución para tratar de salvar el planeta. Según ellos, no podemos. Según ellos, no podemos. Ni debemos. Ni debemos. Porque son depredadores, ¿eh? Son total y absolutamente depredadores. Compañero Nicolás, mañana nosotros debemos estar entregándole esto en horas de mediodía. Invitamos al pueblo de Caracas y hoy queda en esta honorable Asamblea Nacional aprobado el plan de la patria, el plan de Hugo Chávez, el plan de la revolución bolivariana, el plan para la construcción del socialismo, el plan para nuestra independencia, el plan para ser un país potencia, queda aprobado. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo a hacerlo con los señales de costumbre, aprobado por los diputados revolucionarios. La derecha nuevamente se abstiene. Hasta luego. Buenas noches, camaradas. Cuenten, cuenten, ahí está el pueblo, ahí está el pueblo, contentos en la calle. ¡Cávez vive! ¡Cávez vive, vive! ¡Qué vivan el comandante Chávez! ¡Qué vivan el comandante Chávez! ¡Qué vivan el comandante Chávez! ¡Qué vivan el pueblo de Venezuela! ¡Qué vivan la patria! ¡Qué vivan a la democracia! ¡Qué vivan el socialismo! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Gracias!